¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio del Grupo Eclipse. Bueno, nos encontramos esta mañana en el estudio con el licenciado Antonio González, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido al estudio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo, por supuesto, saludar al auditorio y encantados ya de regresar ahora sí que a los sets, ya los extrañamos. Bueno, él viene a darnos a conocer los pormenores del programa de aceleración empresarial 2023, así como el programa Tu Empresa, Tu Marca 2023. Platícanos un poquitín sobre esto. Muchísimas gracias. Pues creo que todos cuando iniciamos un negocio recordamos esa etapa en donde pues nos toca ser mujeres y hombres orquesta, que es muy común, ¿no? Si tenemos mucha suerte vamos a alcanzar a poder contratar tal vez dos o tres personas, pero aún así quien funda el negocio viene siendo la dirección general, la de producción, la de distribución, la de mercadotecnia y ventas. Y por supuesto esto le deja a las personas que inician el negocio muy poco tiempo para hacer otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la planeación estratégica, lo que tiene que ver, por ejemplo, también con la estructura del negocio, con temas, por ejemplo, de crear manuales operativos, protocolos como los de atención, como los de resolución de urgencias o problemáticas. Y precisamente esto pone en riesgo el crecimiento organizado del negocio y sabemos que empresa que no crece es empresa que empieza a perder mercado y por supuesto que pone en riesgo su continuidad, ¿no? Entonces, este programa está enfocado a todas aquellas micro y pequeñas empresas que todavía se encuentran en esta etapa en donde no han encontrado la forma de precisamente estandarizar todos estos temas y áreas de una empresa. Y muchas veces también hay que recordar que aunque quieras hacerlo, pasan dos cosas que son normales. La primera es, pues, uno no puede ser experto en todo, ¿no? Entonces, este programa precisamente te acerca a las personas consultoras especializadas en temas una vez más como finanzas, mercadotecnia, procesos, planeación, para que te ayuden a hacer todos estos temas que son fundamentales año con año para el crecimiento y desarrollo del negocio. Por otra parte, también sabemos que, pues, este tipo de servicios especializados son a veces costosos, no quiere decir que no valgan lo que se oferta. Al contrario, por supuesto, Yucatán es cuna de consultores y consultoras de muy alto nivel. Sin embargo, por supuesto, esto tiene un costo que a veces es privativo para un micro o un pequeño negocio el poder solventar. Entonces, este programa precisamente lo que hace es un programa de seis meses completos de acompañamiento de este equipo de consultores e incluso personas externas al IEM que invitamos para dar capacitaciones o consultoría a las empresas que se inscriben para que precisamente en el proceso en donde los fundadores o directivos de la empresa continúan precisamente con su proceso de operatividad del negocio. Estas personas consultoras que van a trabajar literalmente para cada una de las empresas que se inscriban van acompañando precisamente todo este proceso de estandarización de los negocios. Entonces, invitamos a la gente que nos esté escuchando, por supuesto, a poder contactarnos para recibir más información profunda, que podamos resolver todas sus preguntas con las respuestas puntuales. Este programa va a estar abierto en su etapa de convocatoria hasta el 16 de abril, por lo cual tenemos un poco más de un mes todavía para que todo lo que necesitamos ayudar a resolver para que ustedes puedan participar, lo podamos hacer. Oiga, ¿y qué tipo de giro de pequeños comercios se pueden poner en contacto con ustedes? Afortunadamente, este programa está abierto para absolutamente todos los giros, para todos y cada uno de los sectores. Lo que queremos es precisamente acercar a la empresa yucateca micro y pequeña este tipo de oportunidades que a veces no se dan comúnmente para este sector. Sin embargo, en el IEM desde hace años corremos este programa para poder darles la oportunidad y comentar algo que es de lo que más le interesa al empresario. Sabemos que empresa que no crece en ventas es empresa que no puede crecer y de nuevo pone en riesgo su desarrollo. Este programa termina con una estrategia de vinculación comercial en donde le acercamos a estas micro y pequeñas empresas las empresas medianas y grandes que podrían ser sus clientes. De tal forma que incluso les hacemos las citas y les ayudamos en el proceso comercial para aumentar las posibilidades de que se puedan volver precisamente parte de la cadena de valor o proveedores de estas medianas y grandes empresas que no solamente son empresas yucatecas sino muchas veces son empresas de talla nacional que participan en este proceso de vinculación comercial para ayudar a que la empresa yucateca siga aumentando sus ventas. Bueno, pues es importante recalcar que se acerquen para este importante proyecto Empresa Real 2023, este programa Tu Marca 2023, ¿no? Importante. También. ¿Algún más que usted quiera agregar? Pues precisamente terminar con el programa Tu Empresa, Tu Marca que es donde les damos a todas las personas que se inscriben la capacitación, el seguimiento para hacer el trámite y por supuesto el subsidio del 85% del costo del pago que se hace al INPI de gobierno federal para poder hacer el trámite de registro, ¿no? Este es un programa que también ya tiene mucha tradición y los dos programas, toda la información los pueden encontrar en ijem.yucatán.gov.mx o en arroba ijemyucatán en cualquiera de nuestras redes sociales Ahí nos pueden mandar un mensaje directo muy rápido les vamos a contestar y pues recuerden que tener el título de propiedad de la marca es como tener las escrituras de tu casa Una vez que lo tienes, nadie puede venir a decirte que no es tuyo nadie puede venir a quitártelo Entonces cuidemos el patrimonio de la empresa que la marca es uno de los principales activos que tiene intangible, pero es un activo como su mobiliario como su equipo, las computadoras, etc. y hay que protegerlo Bueno, ahí está, estuvo con nosotros el licenciado Antonio González Blanco director general del Instituto Yucateco de Emprendedores quien dio a conocer, bueno, el programa de empresarial 2023 así como el programa Tu Empresa, Tu Marca 2023 Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el estudio Muchísimas gracias a ustedes por la invitación esperamos regresar muy pronto